Sean todas, comenzamos. Buenas tardes a todos. Me alegra muchísimo que estén aquí con nosotros en esta tarde compartiendo. Para mí va a ser un banquete de algo que nos refresca el alma, que es la poesía, los cuentos, los niños. Así es que le doy la bienvenida a todos. Le agradezco que compartan con nosotros. Y entonces ahora vamos, dejo a Gabriel de nuevo con ustedes porque tenemos el tiempo contadito. Bienvenidos a todos. Quería aclarar que digo todas porque la mayoría de las presentes son mujeres. Pues ahora quiero presentarle a la señorita Isabel Abreu para que dé la presentación de las personas. Buenas tardes. Bueno, empezamos con Georgina Lázaro León. Nace en San Juan, Puerto Rico, en el seno de una familia numerosa en donde nunca faltaba la risa ni los cantos de nada. Para no perderle la pista a su inseparable hermano mayor, ella comienza su vida escolar en el Colegio de la Inmaculada en Santurce, a la tierna edad de tres años, en donde permanece hasta graduarse de la escuela superior. Luego obtiene su grado de bachillerato en ciencias con concentración en educación en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Su primera experiencia como maestra fue en el programa de Head Start y por algunos años enseña en todos los niveles de escuela intermedia y superior. Al casarse decide dedicarse a su hogar y al cuidado de sus hijos y es ahí cuando comienza a escribir para ellos y sobre ellos. Su peculiar estilo en verso vio sus primeras publicaciones en los escenarios cuando en 1987 el cantautor Tony Croato musicaliza y graba seis de sus nanas. Su carrera como escritora ha sido fructífera y consta con más de 30 publicaciones infantiles, colaboraciones en antologías, traducciones al español de libros infantiles, creación de cuadernos didácticos y una investigación sobre los compartamientos de lectura en los niños en Puerto Rico. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran El Camboyán Amarillo, Ya llegan los Reyes Magos, Hay Magia en la Canaria, la serie Cuando los Grandes Eran Pequeños y Puerto Rico de la A a la Z, entre muchos otros como verán en su publicación es extensa. Lázaro León sigue escribiendo desde la ciudad de Ponce y siempre dedica tiempo para leer sus cuentos y platicar sobre la importancia de la lectura en escuelas, bibliotecas y museos en toda nuestra isla. La profesora Carmen Teresa Pujols González es catedrática de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, acá en Pío Piedra, posee una maestría en educación con especialidad en administración y supervisión y un bachillerato en la enseñanza de español en el nivel secundario y elemental. Actualmente es directora del Departamento de Programas y Enseñanza en la Facultad de Educación, ofrece cursos de lectoescritura y es supervisora de práctica docente. Cuenta con 48 años de experiencia, la mayor parte de estos en nivel elemental. Lleva 22 años colaborando con la preparación de maestros de kinder a sexto y ha realizado presentaciones acerca de sus experiencias y vivencias con enfoques constructivistas en conferencias y simposios. Y la doctora María de los Ángeles Andrinsoni se ha desarrollado en el campo docente por más de 25 años. Desde el 1999 hasta el 2015 estuvo dedicada a la coordinación de servicios de cuidado y desarrollo para infantes y maternales al dirigir el laboratorio de infantes y maternales de la Universidad de Puerto Rico, acá en Río Piedra. En el 2008 obtuvo un diploma de estudios avanzados de la Universidad Complutense de Madrid a través del estudio Lenguaje, Mente y Cerebro, Retos y Consideraciones Éticas para los Educadores. En este centro docente también completa su grado doctora con su tesis, reflexiones y consideraciones para cuidadores de infantes maternales desde el cuidado y la ética del cuidado. Junto a otros profesionales puertorriqueños participó activamente al desarrollar el documento que se convirtió en ley para la implementación de la política pública para la niñez temprana, la ley número 38 del 18 de junio de 2008. Y con esa introducción de nuestras ponentes, pues podemos empezar ya formalmente el conversatorio. El final del conversatorio tenemos piscolabis para todos compartir. Gracias. Me alegra mucho estar aquí. Hace tiempo que no paso, bueno, llevo allá a la Facultad de Educación, pero aquí a la biblioteca hace mucho tiempo que no venía. De hecho, es la primera vez que estoy en una actividad en esta biblioteca, o sea, en una actividad, yo como escritora, en una biblioteca que lleva el nombre de mi tío, José Manuel, y pues me siento emocionada, pero no es por eso que lloro. Es que tengo un problema con los ojos que me lloran y lloran. A veces, cuando voy a leer cuentos, y lo tengo, porque no es siempre, parece que es una cosa del ambiente. Le digo a los nenes, yo no estoy triste, es que tengo un problema con los ojos. Y un día un nene me dijo, esa es la emoción, Missy. Así que puede que sea la emoción, pero desde que llegué estoy llora que llora. Bueno, hoy se trata del tema del proceso creativo en la literatura infantil. El proceso de creación puede estar condicionado por factores personales, biográficos, circunstanciales, también por la forma en que un autor se plantea su condición de escritor, como medio de vida o como modo de vida. En mi caso, para tocar un poco los factores biográficos y personales, les cuento que yo fui la segunda de ocho hermanos y por los primeros once años de vida, la única niña de la casa. Así es que la mayor parte del tiempo jugaba yo sola y leía muchísimo para entretenerme. Como consecuencia de tantas lecturas y de una tía que más de una vez me dijo cuando yo le contaba algo, ay nena, escríbelo para que no se te olvide. Entonces, empecé a escribir diarios, cartas y poesías. Y como leer y escribir eran ya modo de vida, cuando estaba embarazada de mi primer hijo, le escribí una nana, que tal vez ustedes, no sé si le prestaron atención, pero lo que estábamos oyendo era un grupo de nanas que Tony Croato grabó, y entre esas está esa primera nana. También cuando nació ese primer hijo y durante su niñez organizaba sus álbumes en forma de cuentos, siempre con palabras y narraciones. A la hora de dormir, para convertirlo en lector como yo, le leía cuentos y luego empecé a escribirlos. Así es que no es nada raro que, como que he dicho un montón de veces, tratando de convertir a mis hijos en lectores, ellos me convirtieron a mí en escritora. Nunca lo soñé, lo pensé, lo imaginé ni lo planifiqué, pero escribir continuó siendo un modo de vida. Así fue como un día cuando le pregunté a Jorge, mi hijo mayor, que ya tendría como 10 años, si recordaba la experiencia de nuestro flamboyán, y él me dijo, no tanto. Decidí que escribiría la historia porque era digna de no olvidarse. Otra vez, la frase de mi tía. El primer paso al escribir algo es la inspiración o la idea. ¿De dónde te vienen las ideas, los asuntos de los que escribes? Le preguntó José Juan Cruz a Juan José Millás en el Festival Literario Málaga 451 celebrado en estos días. Eso lo leí en el país. El autor contestó. ¿Recuerdan ustedes aquel cuento, el traje nuevo del emperador, en el que un niño veía a un hombre desnudo, donde el resto veía a un rey vestido? Ocurre que ese niño aún no está culturizado. No tiene todavía puestas las gafas de ver lo que hay que ver. Porque en el fondo, uno cuando sale a la calle, solo ve lo que quiere o espera ver. Y eso es lo que creo que debe hacer un escritor o un periodista para buscar sus temas. Mirar la realidad con la ingenuidad de ese niño. Y cierro la cita. Para mí, lo importante es mirar con ingenuidad o sin ella. Mirar. Mirar es lo importante. Mirar con curiosidad, con sensibilidad. Mirar y ver. Si yo no hubiera visto y sentido la historia de ese árbol que sembramos mi hijo y yo como algo especial, nunca se habría convertido en un libro. Siguiendo con el flamboyán amarillo, la misma historia, aquella vivencia fue la inspiración. Me parecía importante que Jorge no la olvidara. Así es que esa contestación de Jorge me dio la idea de escribirla como un cuento. La historia recordada y narrada por él mismo. Quería que tuviera un final sorpresa como había sido la experiencia. Y lo mismo que me llegó a la mente, inspiración, revelación, es lo que hace que esa experiencia fuera especial. Y fue la frase final. Había florecido rojo mi flamboyán amarillo. Yo sabía lo que pasaba, sabía el final, lo que iba de ahí hacia arriba, no lo sabía. Pero ya tenía dos versos de ocho sílabas que me señalaban el camino. Así es que escribiría la historia en versos octasílabos. Y como quería repetir muchas veces flamboyán amarillo, porque así pasó en realidad y para que la sorpresa del final fuera más grande, como ya sabía que escribiría una narración en rimas, pasé muchos días apuntando en papelitos palabras que rimaban con amarillo y que pudiera utilizar en la historia. Martillo, bolsillo, pasillo, trillo, grillo, murillo. Un día alguien me preguntó, ¿por qué el animalito que se le aparece al niño no es un coquí? ¿No era lógico? Pues ya ustedes saben por qué. Así armé la historia y se la leí algunas veces a mis hijos. Y la guardé en la mesita de noche donde estaban las otras, hasta que un día le hice caso a mi esposo que insistía, desde que leyó los álbumes que les hacía de las fotos y los cuentos, que debía publicarla. Y la envié a una casa editora. A los tres días me contestaron que estaban interesados en publicarla y comenzó un proceso del que no conocía absolutamente nada. Lo primero que pasa cuando uno somete un texto a una casa editora, es que ese texto, después de aceptarlo, pues hay que firmar un contrato. Y ese contrato, pues ahí van un montón de cosas que mi esposo, que es abogado, dice que esto patina para mí. Y así es. Y después del contrato, pues entonces viene la edición. En el caso del flamboyant no se le cambió absolutamente nada. Y entonces, después de eso, viene un paso que yo ni me imaginaba, que es el diseño. Y en este caso, el diseñador lo hizo en ese papel finito que se usa para hacer planos, los ingenieros. Mi papá es ingeniero, así que para mí, a mí me parecía que era un paso de una obra que en realidad es lo que es. Y fue un diseño, a mí me parece muy inteligente, el de ese libro. Incluye, y siempre incluye, sobre todo en el caso de los libros de niños, el tamaño de la letra, el tipo de la letra, el número de páginas, que casi siempre es 32. Se trata de dividir el texto entre 32 páginas porque sale más barato. O sea, porque las páginas se sacan de unos pliegos grandes que se recortan. Y me lo han explicado muchas veces, pero yo no lo sé explicar. Pero sale más barato si son 32 páginas. Si se pasa de 32, vamos a acomodar eso en algún otro lado. Si sobran, pues vamos a poner el retrato de la autora, vamos a poner el retrato de la ilustradora, vamos. Bueno, este, y ese diseño incluye además cómo se va a repartir el texto y puede incluir, y en este caso lo incluyó, cómo va a ser la ilustración. Cuál va a ser la ilustración que va a ir en cada página con ese texto. Después de eso viene la maquetación, que es que se une la ilustración con el texto. Y después de eso, pues, va una imprenta, se distribuye, va a las librerías, va a las bibliotecas, y por fin llega a las manos del lector. Todo eso yo lo aprendí en esa primera vez y después, pues, las cosas van cambiando poco a poco y también he ido aprendiendo con cada libro. Este fue la primera edición y varias ediciones del primer Flamboyán Amarillo. En un momento incluyó, este no lo tiene, un disco porque lo compró Educación cuando compraban libros. y me llamaron de la casa editora, que si yo podía escribir una canción para mañana. Yo estaba en el carro y dije, pues, vamos a ver, ¿verdad? Y, pues, la escribí, la letra. Y alguien le puso música y salió dentro del libro el CD y yo he ido a escuela y los nenes me han cantado la canción. Si es que eso ha sido otra variedad de ese libro. Pero llegó un día en que el libro se volvió a editar. Se editó en Estados Unidos y este es el otro Flamboyán, Flamboyán Amarillo, ilustrado por Lulu Delacre. Ahí también hubo edición y ahí se cambió algo. Si ustedes conocen las dos versiones, se darán cuenta que hay una frase que cambia porque no sé si saben que en Estados Unidos no se puede mencionar en los libros para las bibliotecas públicas escolares es la palabra Dios. Hay muchas palabras que no se pueden y Dios es una. Y en la versión original dice, me sentí parte de Dios, su edecán, su monaguillo. Ayudé en la creación de un Flamboyán Amarillo. Eso era cuando la semilla abre, germina y salen las dos hojitas. Y entonces, como no podía decir Dios, pero la idea yo la quería ahí. Pues este libro dice, y toqué la eternidad con un gesto tan sencillo. Ayudé en la creación del Flamboyán Amarillo. ¿Quién es la eternidad? Pues traduzcan. Este, para este, la casa editora, para este, yo no vi nada de las ilustraciones. Nada, en absoluto, hasta que tuve el libro en mis manos el día de la presentación. Hay una ilustración que me encanta de este libro y fue idea del diseñador. Y es, me parece genial, genial, pero esa ilustración, el copyright y estas ilustraciones, son de huracán, y esa ilustración se quedó ahí. Porque, por más que Luis de Lacre hiciera otra ilustración, la idea era plagiar la idea de otro ilustrador. Pero, en este libro había una cosa que yo no podía con él, yo casi lo tapaba. Porque dice, y otra mañana de junio tan bonita como aquella, mi vida se hizo jardín y en él se posó una estrella. Cuando vi por la ventana al pasar por el pasillo, que había florecido el árbol, mi flamboyán amarillo. Y miren la cara de ese nene. Yo no podía con eso, yo lo tapaba, yo no lo enseñaba, yo pasaba la página. Porque los nene me preguntaban, pero ¿por qué está triste? ¿Por qué está triste? Entonces, otra cosa que tenía era que sigue, no había oro entre sus ramas. Pero, eso lo decía aquí, y yo terminaba de leer, y ya estaba la sorpresa. Y cuando el libro pasó al lectorum, yo dije, tengo una petición, y si no es así, no va. Que al final, la última página, lo único que puede decir del texto es, y había florecido rojo mi flamboyán amarillo. Y, pues en este caso, así es. Dice, pues, no había oro entre sus ramas, había coral, fuego, sangre, como era morca mi tierra, y está aquí. Y no dice nada, 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 nada. Y entonces, y entonces, súper secreto, aquel del que me habló el grillo. Y ahora, había florecido rojo mi flamboyán amarillo. Y eso me da un gusto tan grande. No tener que esperar y poderlo decir a la misma vez que sale la ilustración. Porque si no, me dañaba la sorpresa. Pues, pasaron, hace dos años, pasaron 20 años desde la publicación de este libro. Se hicieron Happy Birthday to You en montones de sitios. Y uno de ellos, con bizcocho o vela y todo, música y todo, fue en la librería El Candil, en Ponce. Y las dueñas de la librería le pidieron a mi hijo Jorge, el nene del flamboyán, que como él no estaba, porque él está en Estados Unidos, que escribiera algo para leerlo en esa actividad. Y les voy a leer lo que Jorge escribió. Ups, se me van a aguar los ojos, pero no es la emoción. Déjame recogerme las lágrimas. Cuando se publicó, esto es lo que dice Jorge. Cuando se publicó el libro a mis 16 años, y como estuvo guardado en esa gaveta, que yo no le hago caso a mi esposo casi nunca. Cuando se publicó el libro a mis 16 años, No caí en cuenta de la importancia del evento. Quizás por estar ensimismado en mi mundo de adolescente. Quizás por estar acostumbrado a que mami hiciera cosas tan fantásticas, tan a menudo. Probablemente las dos. No fue hasta más tarde que internalicé que no todos tenemos la dicha de tener una madre tan talentosa. Hoy hay un cuadro en el pasillo principal de mi casa en Weston, Florida. Es una ilustración original del flamboyán amarillo. Un regalo de Lulu del Acre. Allí estamos representados mi mamá y yo. Caminando por un paisaje verde. Se ven varias matas de plátano, un cielo azul, y nuestra querida casa antepuesta al gran caobo que aún está en el patio. Mami parece estar hablándome de una de mil maravillas. Y yo, aunque de espaldas a mí mismo, viéndome en el retrato, parezco estar embelesado en la historia que me está contando. Este es un recordatorio cotidiano de lo especial que fue mi niñez, de lo especial que es mi mamá. Ahora y para siempre, en el flamboyán amarillo, podré revivir uno de esos momentos. Y cierro la cita. Qué bueno que le hice caso a mi tía. Entre este primer libro y el otro del que me pidieron que les hablara, que es mi libro más reciente, aunque no por mucho rato, porque hay otro que se está editando, han transcurrido veintiún años, casi veintidós. Entre uno y otro, he publicado cincuenta y ocho libros. Y además, he colaborado en muchos libros de texto, he hecho muchas traducciones, he participado en antologías, escribí en rimas la narración de un ballet, y siete de mis nanas aparecen musicalizadas y cantadas por Toni Croato en uno de sus discos. Y tres de mis cuentos se van a presentar como obras de teatro en la Universidad Católica de Ponce el próximo semestre. Al principio, y recordando la frase de mi tía, escribí otras historias como esas, que los protagonistas son mis hijos. Por ejemplo, no sé si conocen Mi Borrita, Mi Caballo, La Niña y la Estrella, Ya Llegan los Reyes Magos. Estoy saltando porque creo que hablé de más ya. Pero un día, en 2002, una editora mexicana que se llama Lupe, no podía llamarse de otra manera, Lupe, que trabajaba en Hampton Brown, me contactó para que escribiera un texto para una serie llamada Cuentos de Familia, utilizada en un programa de lectura para niños hispanos que viven en Estados Unidos. Quería que tratara sobre un niño puertorriqueño allá y que la escribiera en prosa. Como dirían mis nietos, me friquié. Le dije, entre otras cosas y razones, que no podía escribir de algo que yo no sé, yo nunca he vivido en Estados Unidos, que me daba trabajo escribir en prosa. Pero, en el fondo, lo que sentía era mucho miedo porque creía que no me saldría nada que no fuera inspirado por mis vivencias, por mis hijos y desde el corazón. Al final, ella insistió tanto que me convenció y terminé escribiendo la historia de un niño puertorriqueño que vive en Nueva York y que viene a pasar sus vacaciones de verano en Boquerón con sus abuelos. De eso sí yo sabía de veranos en Boquerón. Y tenía recuerdos que podía revivir en el cuento que se titula Un verano junto al mar. Que hasta aquí es un libro humilde, pero, pues, es un libro que ayudó y todavía está en este programa que enseña a leer, a mejorar la lectura de los niños hispanos en Estados Unidos. Hasta ese momento, era una mamá que escribía. De ahí en adelante, me sentí escritora. Todavía escribir es para mí un modo de vida, no un medio. A pesar de que acepto escribir por encargo y que esos encargos pagan mejor que las regalías, no podría vivir del cuento. Pero ese trabajo es un suplemento importante en el presupuesto del hogar. A veces para complacer un antojo muchas veces. Y a veces para cubrir una necesidad inesperada. Hay quienes piensan que escribir por encargo es una especie de prostitución del oficio. Para mí, aunque a veces, si son muchas las exigencias, y a veces son un montón de exigencias, siento que escribo con una mano amarrada y con un ojo tapado. Por más limitada que esté mi libertad, siempre he encontrado esa inspiración de que tanto se habla en mis experiencias, en mis recuerdos, en mis lecturas, en mis conocimientos y en mi corazón. Siempre encuentro una emoción que puedo transmitir. Por eso los encargos se convierten en un estímulo de creación, un ejercicio de aprendizaje, una oportunidad de sacar algo de adentro que no hubiera salido sin ese empujón. Y aquí hay un ejemplo. Un día me pidieron, ahora busqué a ver cuáles eran los requerimientos, porque a veces es que tiene que aparecer esta palabra, y esta, y esta, y esta, o estas vocales, o esta, y esta, y esta, que esta palabra no puede salir, que, bueno, mil cosas. Máximo de tantas palabras, mínimo de tantas palabras, etc. Quise traerles el ejemplo completo, pero no encontré cuáles eran los requerimientos, pero sí que tenía que escribir algo sobre los recuerdos. Y escribí, con mi abuelo, se titula. Sucedió hace muchos años, pero nunca lo he olvidado. Caminaba con mi abuelo, más bien brincaba a su lado, tratando de no pisar las rayas de las aceras. Me veo como aquellas tardes, radiante de primavera. De repente daba un salto en las tapas de metal que abundaban en la ruta. Me gustaba oírlas sonar. Estas son las del alcantarillado. Y subíamos la cuesta, esa es la avenida Miramar, y volvíamos a bajar, él y yo y nuestro paseo. No existía nada más. Mi mano en la de mi abuelo, su mirada toda mía. Me parecía que en mi vida nada malo ocurriría. Todavía siento su mano, su mirada, su sonrisa. Un recuerdo que a mi lado pasa como dulce brisa. Y ahí está un poema para mi abuelo Pepe, que a lo mejor nunca hubiera escrito. Y entre encargos y traducciones seguí escribiendo de mis experiencias. Para suavizar el terror de algunos, escribí el acertijo del lagartijo. Y también el pánico a los gusanos que había en una canaria. Hay magia en la canaria que no es otra cosa que las orugas de donde saldrían mariposas. Para aliviar la angustia de mi hijo José Alberto, que llegó un día muy preocupado de la escuela preguntándose cómo las tortuguitas que nacían en la arena 60 días después de que su madre depositara allí los huevos iban a encontrar a su mamá. Escribí, viva la tortuga. Y este sí, que es una cosa extraña. Porque bueno, la idea fue esa pregunta de José Alberto. Y yo dije, yo voy a buscar y se lo voy a escribir. Pero yo escribí, busqué toda la información, copié todo, supe todo, entendí todo, pero no sabía por dónde empezar. Es un ciclo. Por dónde empiezo, por el huevo, por la tortuga, por la tortuguita. ¿Quién narra? La tortuga, un niño, un narrador omnisciente. Esa investigación estuvo guardada. Ya yo me había dado por vencida. Pensé que yo nunca iba a escribir ese libro hasta que un día íbamos en lancha de caja de muertos hacia Salinas. Y salió una tortuga. Y José Alberto me dijo, mami, asómate que hay una tortuga. Y yo la vi. Y enseguida me salió la primera estrofa. Ya tiene 15 años y allá va la tortuga con su casco lustroso y sus cien mil arrugas. Iba en una lancha. Pero tenía en la cartera la cuenta esa que le dan a uno en el colmado, ese rollo larguísimo de montones de porquerías que había en recibo, de cosas que habíamos comprado para ese viaje. Y ahí empecé a escribir. No lo terminé. Pero ya estaba. Ya ahí estaba el narrador. Ya ahí estaba más o menos la estructura métrica, las rimas. O sea que sentarme en la computadora con la información ya era otra cosa. Así es que pues aquí hay una especie de inspiración o idea diferente del resto de los libros. También he escrito sobre mis lecturas, sobre Don Quijote, Don Quijote para siempre, Don Quijote a Carcajada, sobre los cuentos que me hicieron, la rogativa, la capilla del Cristo, El Pirata con Fresí, El Milagro de Hormiguero, que están por ahí. Pablo y su Mangosta, que es algo que le pasó a Pablo Neruda y que leí en Confieso que he vivido. Él mismo lo cuenta, pero pues yo lo cuento a mi manera. La canasta llena de cosas del cielo, que es otro cuento que encontré en otro libro, que es de un inglés, Lawrence Vanderbilt, que es el cuento que le contaba una nana africana a él, porque él se crió en África, es un inglés en África colonial. Y recogí ese cuento de ese libro y lo escribí en rimas. Dos amigos que también están en un libro de ese mismo autor, para satisfacer una curiosidad que tuve de niña, que es cómo eran la gente que estudiábamos en la escuela, los viejos, yo le decía a los viejos, que había que buscar información de ellos, nació, dónde estudió, qué escribió. Cómo eran de niños, cómo habían sido. Pues esa misma curiosidad la tenía también mi hijo José Alberto. Y de ahí salió Cuando los grandes eran pequeños, que es una serie que habla de la niñez, de ahí está José, pero pues está incluida hasta ahora Julia de Burgos, Juan Inés de la Cruz, José Martí, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Federico García Lorca, Gabriel García Márquez, Rubén Darío y Mark Twain, que es el que se está editando en este momento. Y también para otra serie, personajes del mundo hispánico de Santillana en Estados Unidos, conoce a Pablo Neruda y conoce a Gabriela Mistral. Así descubrí una nueva forma de escribir, es que no hay una sola, una nueva forma de escribir menos espontánea e instintiva, más cerebral, que incluye una preparación, mucha lectura e investigación, y que está comprometida con lo histórico y con la literatura. Eso también me gustó, fue un reto que me enseñó y me hizo crecer. No sé si conocen El Mejor es mi papá, que es un homenaje a mi papá. No sé si conocen Paseando junto a ella, que escribí para entender y consolarme por la pérdida de la memoria de mi mamá y reconciliarme con la inevitabilidad de perderla dentro de ella misma. Es un libro, yo diría que es de adulto, pero está escrito en forma de libro infantil, así grande, yo creo que es más grande que este, con mucha ilustración, y es un libro bien poético, y de la A a la Z a Puerto Rico, que tiene una poesía con un ABC, pero ese no lo van a encontrar, porque es de Everest y está agotado, pero estamos ahí viendo a ver quién lo va a coger y quién lo va a volver a publicar, y una fiesta azul que publicó el Instituto de Cultura, y que esa es otra forma de escribir. Un día me senté a ver si era verdad eso que dicen los autores, que ellos empezaban a escribir y la historia los llevaba. Yo no me creía eso. Yo siempre sé lo que va a pasar, porque como escribo de algo que pasó, que sé qué pasó y cómo pasó y cómo terminó. Un día dije, a ver si eso es verdad. Y escribí esta historia de estos dos delfines que están en Salinas y reciben una invitación para una fiesta, y yo no sabía lo que iba a pasar. Y pues, por ahí me llevó. Así que esa es otra experiencia. Y ya llegamos, por fin, al último de los libros, al otro del que querían que les hablara, que ha sorprendido a muchos por la especial acogida que ha tenido entre los adultos. Que a mí no me sorprende, porque hace tiempo que sé que muchos libros editados para niños tienen lecturas para los más grandes. Se trata de ¿Y por qué? que contiene algunas de las preguntas que se hacen los niños, y muchas veces nos seguimos haciendo los adultos. Y, pues, este también es un libro que nació de una manera bien especial y diferente. La idea sale de un encuentro casual en un restaurante en Ponce, que se llama El Ancla. ¿Amido? ¿No Amido? ¿Estás rico? Y nos encontramos allí, mi esposo y yo, con Martorell. Martorell estaba solito en una mesa esperando su comida, y se sentó con nosotros en la mesa. Y en un momento me dijo, parece mentira, ¿él sabe cómo es él? Parece mentira que nunca me has dado un libro para que te lo ilustre. Y yo le dije, es que nadie sabe esto. Yo no escojo mis ilustradores. Muchas veces yo ni veo las ilustraciones. Y se lo dije, mira, yo no escojo mis ilustradores. Yo no publico mis libros. Yo no me voy a meter en eso. Si es que yo se lo doy a una casa editora. La casa editora paga ese libro. Pues la casa editora tiene derecho a escoger y pagarle al ilustrador que a ellos les dé la gana. Así es que, o que más barato, o que más... O que ellos quieran, ¿sí? O que ellos quieran. Pero, pues está bien. Yo voy, pero... Entonces me dijo, ¡ah! ¿Tú te crees que yo te voy a creer eso? A estas alturas tú vas a cualquier casa editora y le dices que tú quieres publicar algo con Martorell y seguida te van a decir que sí. Y yo le dije, ¡ajá! Pero, mira, palabras proféticas. Fue verdad. Fue verdad. Fue verdad. Un día me encontré con, pues, la gente de SM, que yo creo que en este momento son casi los únicos que están publicando aquí. Y le dije, oye, yo me encontré con Martorell un día. Y me dijo que él quería hacer algo conmigo. Y yo le dije que eso no se hace así. Pero él insistió, ¿ustedes harían algo así? ¿Eso es el que me está avisando? ¿Que tengo que callarme? No, 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 no. Y entonces me dijeron, ¡ah, pues sí! Mándanos el texto y lo vemos. Y yo le dije, no, es que yo no lo he escrito. Es que yo lo que estaba era pidiendo permiso porque yo sé que eso no se hace así. Y me dijeron, pues escríbelo. Y yo, pues mira, Martorell no estaba tan equivocado. Y él, en ese día que nos habíamos encontrado en el restaurante, nos había dicho que tenía una nieta nueva, que era una nieta bien preguntona, que él quería escribir otra vez, ilustrar algo para niños, porque él estaba enchulado con esta nieta que preguntaba y que preguntaba y que preguntaba. Y cuando me dieron el permiso, yo dije, pues tiene que ser un libro de preguntas. Y entonces, pues, la inspiración no vino así como de una voz del cielo, sino que así mismo como el flamboyano amarillo, en papelitos, cada vez que se me ocurría una pregunta de niño, de las que yo recordaba, preguntas mías, de las que yo recordaba de mis hijos, apuntaba. Cuando ya tenía una buena cantidad, pues, me sentaba y escribía una estrofita con esa pregunta. Y así cuando tuve una lista larga de preguntas, pues, ya tenía el libro. Y lo mandé a la casa editora a ver qué pensaban. Y ahí, por primera vez, me di cuenta del trap, bueno, me di cuenta también de esto con el flamboyano y el editor del flamboyano. Pues, la editora de este libro, que es Thalia Lierka Rivera, es una fenómena. Ella cogió esa lista, que yo la mandé más o menos en un orden que yo creía, ¿no? Ella cogió y le dio la vuelta, le dio la vuelta hasta, y me la mandó y me dijo, este es el orden que yo tengo. Yo dije, pues, está bien. Pero ella lo tenía todo en la mente. Y entonces, cinco minutos, cinco minutos. ¿Ustedes van a tener preguntas? Sí. Ah, pues, voy a avanzar. Ah, al final. ¿Eso no cuenta con los cinco minutos? No, no, al final. Ah, ok. Pues, ok, pues, termino en cinco. Este, Thalia le hizo a Martorell, era como un libreto de lo que él tenía que hacer en cada página, con cada pregunta. Mirada desde arriba, mirada desde el lado. Pero, eh, eh, close-up, a qué sé yo qué. Una cosa, yo decía, ¿cómo él toleró eso? Pues, a él le encantó, a él le encantó la dirección. Bueno, yo no supe eso, ni supe nada de eso, hasta que un día las ilustraciones ya estaban, y Martorell nos invitó a su casa a verlas. Y ahí, él nos fue enseñando las instrucciones de Thalia, una cosa maravillosa. Es como para hacer un libro de instrucciones. Porque es una curiosidad increíble. Y, entonces, nos enseñaba la ilustración que él había hecho. Y, pues, para terminar, les voy a leer a lo mejor uno o dos. ¿Dónde estaba yo antes? Martorell dice que él jugó, que él se volvió nene con este libro, y yo se lo creo, es verdad. Esto, él convirtió este libro en un libro juguete. En un libro juguete para niños, y en un libro juguete para adultos. En un libro que se puede leer muchas veces, y que cada vez que tú lo vuelves a mirar, encuentras algo nuevo. Como a mitad de camino, tú te das cuenta de que hay signos de interrogación escondidos. Y vuelves atrás, y hay signos de interrogación en todas las páginas. O sea que es, es un juguete. Es un juguete. Dice la primera pregunta. ¿Dónde estaba yo antes? ¿De dónde vine, abuelo? ¿Es cierto que me trajo un ave desde el cielo? Este otro. Y ese que me mira ahí desde el espejo. Piensa que él es el niño, y yo soy su reflejo. ¿Ustedes recuerdan preguntarse eso? Yo recuerdo preguntarme eso, y miren la ilustración. No sé si desde allí lo podrán ver, pero el marco donde está la pregunta está hecho de signos de interrogación. Y así, pues, el pelo del nene tiene signos de interrogación. O sea, donde menos, tú dices, esta página no tiene. Esta página no tiene, y te das cuenta que esta página tiene. Miren, esta página, la alfombra y el tapizado de la butaca, el print es signo de interrogación. ¿Esto qué pasa ahora? ¿Es sueño o realidad? ¿Es cuento? ¿Es fantasía? ¿O es verdad de verdad? Yo me acuerdo pensar eso. ¿Ustedes se acuerdan pensar eso? Yo me acuerdo. ¿Quién le enseñó a cantar a ese pajarito? Es el zumbido el canto que entonan los mosquitos. ¿Quién hizo los colores? ¿Quién inventó el calor? ¿Siempre ha existido el agua? ¿Quién la del mar saló? ¿A dónde va la luz cuando todo está oscuro? ¿Se esconde tras la luna en un lugar seguro? ¿Y tú qué sabes tanto? ¿Crees que podrás contar todo, todos los números, del 1 hasta el final? ¿Por qué cuando contamos va el 2 antes del 3, siempre al final la zeta? ¿Por qué no es al revés? ¿Antes de los relojes? ¿Cómo existía el tiempo? ¿Era como es ahora? ¿Más rápido o más lento? Si acaso por fortuna nos nacieran dos alas, ¿tú te irías conmigo al país de las hadas? ¿Algún día existiremos en el avión una vez? ¿Y entonces, abuelito? Y después, y después, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Buenas tardes a todas y a todos. Yo no sé si después de escuchar a Georgina, les va a gustar escuchar a las maestras. Porque nosotras, ella es artista. Nosotras somos maestras, ¿verdad? Somos profesoras aquí. Maestra también. Pero hablaste como artista hoy, Georgina. Hoy estuviste aquí como artista. Nosotros en realidad vamos a hablar del proceso creador que propiciamos como profesoras en la sala de clases. No vamos a hablar de nuestra creación literaria, porque lo que vamos a hablar es de la creación literaria de nuestros estudiantes. Así que, ¿cómo empiezo yo en este proceso? Pues en el 1990, la decana de la facultad, doctora Diana Rivera Viera, nos invita a dos profesoras a ir a un internado en la Universidad de Arizona, donde íbamos a aprender de un nuevo enfoque para enseñar la lectura y la escritura. Y ella nos hace prometer que nosotros vamos a trabajar lo que aprendimos allí, ¿verdad? que no vamos a venir a hacer lo que estábamos haciendo. Así que nosotras trabajábamos con unas metodologías que ahora le dicen tradicionales, e íbamos a aprender cosas nuevas. Cómo enseñar a leer y escribir desde otras teorías, desde otras filosofías. Así que, de ese modo, yo cambio mi visión como maestra de lectura y escritura. En ese momento, yo estaba enseñando primer grado en la escuela elemental de la Universidad de Puerto Rico. Y es ahí donde comienzo a trabajar con las estrategias que había aprendido en ese internado que tuvimos en la Universidad de Arizona. Una de las estrategias que trabajé es la que se conoce como taller de escritura. Y taller de escritura no es otra cosa que un espacio que creamos los maestros en la sala de clase y los bibliotecarios en la biblioteca, cualquier persona, ¿verdad? O la mamá con su nene en su casa, para propiciar que los niños escriban. Así que, dentro de mi currículo, pues yo hice cambios bien significativos. Hacíamos el currículo en el salón y utilizábamos infinidad de estrategias. Unas veces utilizábamos unas, unas veces utilizábamos otras. No era un currículo fijo. Sí teníamos un tiempo de integración curricular donde trabajábamos todas las áreas, los temas que teníamos que trabajar y las destrezas y conceptos que teníamos que trabajar. Lo demás eran talleres y otros espacios para que los niños se desarrollaran como lectores y escritores. Así que, al crear este espacio y comenzar a ayudar a los niños y hablarles de lo que era el taller de escritura y lo que iba a pasar ahí, siempre lo hacía en el segundo semestre cuando ya los nenes sabían escribir. Porque en el primer semestre, yo demostraba constantemente para que ellos se hicieran escritores, ¿verdad? Se convirtieran en escritores. Y les daba los espacios y las oportunidades para que ellos se escribieran. Pero ya en el segundo, yo los invitaba a escribir y creaba ese espacio que se llamaba taller de escritura, que lo hacíamos dos veces en semana, una hora cada día. Y yo les decía que cuando termináramos de escribir, pues íbamos a publicar un libro, igual que todos los libros que habíamos estado leyendo de tantos autores, que por fin ellos iban a ser autores. Así que ellos iban a tener su libro e íbamos a tener una celebración con los papás y los abuelos y todos los familiares para que ellos presentaran su libro. Así que en ese proceso comienza uno a trabajar el taller y lo que uno quiere es que los niños entiendan que la escritura conlleva un proceso y conlleva tiempo. Fíjate cómo Georgina guardó por años y años sus escritos hasta convertirlos en una obra literaria. Nosotros dentro del poco espacio que tenemos en el salón, pues lo trabajamos dentro de ese espacio. Así que comenzábamos a hacer escritos colectivos. Lo primero que hacíamos era hacer escritos colectivos donde todos creábamos algo, una historia, y esas historias las basábamos en las experiencias que teníamos. Fíjate que cuando Georgina nos dice que ella sabía el principio y el final de la historia porque es lo que ella sabía de lo que iba a escribir, cómo empezaba y cómo terminaba, pues los niños también porque escribíamos de experiencias que habíamos tenido. Y cada uno a través de su experiencia un día comenzábamos a hablar de la experiencia de alguien y digo ¿y por qué no escribimos un texto relacionado con esta experiencia? Y empezábamos a escribir. Para escribir, pues lo primero que hacíamos era un torbellino de ideas y anotábamos todas esas ideas en un papel en la pizarra y las teníamos ahí. Con esas ideas hacíamos un borrador inicial y ese borrador inicial lo leíamos, lo copiábamos en un papel y lo guardábamos y al otro día volvíamos a verlo y al otro día lo volvíamos a ver y seguíamos mejorándolo. Seguíamos añadiendole y modificándolo para hacerlo cada vez un mejor escrito. Revisábamos ese escrito y revisar no es otra cosa que asegurarnos de que a través de las palabras que utilizo en mi escrito comunico lo que yo quiero comunicar. Así que hacíamos ese proceso de revisión para asegurarnos que ese escrito decía lo que yo quería que dijera, lo editábamos, corregíamos errores gramaticales, ortografía, todo lo que podíamos hacer y luego lo publicábamos. Cuando era un escrito colectivo pues simplemente lo copiábamos finalmente en una página de papel grande o en una cartulina y lo exhibíamos y ya eso constituía la publicación de ese escrito. Luego de ese proceso de demostración pues entonces yo invitaba a mis niños a que cada uno escribiera. Como ustedes saben en un salón de primer grado yo tenía veinte o veintipico de niños. Unos están a un nivel de desarrollo y otros están a otro nivel. Unos escriben más, unos escriben menos, unos necesitan más ayuda, unos necesitan menos. Así que todos se enfrascaban en el proceso de crear su propio escrito, ¿verdad? El escrito que les perteneciera a ellos. Y es así como nacen algunos de estos libros. Estos libritos fueron producidos por los clientes de primer grado de mi salón. Y nacen de sus experiencias, de lo que aprenden en el salón, de los temas que trabajamos, etcétera, etcétera. Se llama Pepe el mono tímido, es de Eva Natalia Frontera. No sé si alguno conoce a Roberto Frontera de, no es vocacional, rehabilitación, vocacional. Si de rehabilitación, pues es la nena de él, ya es una profesional terminada. Y ella escribió, se van a dar cuenta que los libros lo que tienen son tres o cuatro oracioncitas, pero tienen todo lo que necesita un cuento. Es una historia. Dice que había una vez un monito que se llamaba Pepe. Él era un mono muy tímido. Un día, mientras caminaba, encontró un pájaro. El pájaro lo saltó. Pepe se tapó la cara y se fue corriendo a su casa. Porque como era tan tímido, se abochornó, ¿verdad? La mamá lo llevó a jugar con otros animales. Sus amigos le enseñaron tímidos del principio. Tenemos por aquí el de, y esto nace, cuando trabajamos el tema de amistad, que hablamos de amigos y las cosas que pueden hacer los amigos y leímos libros de amigos. Este libro nace de ese tema. Buenas amigas, que lo escribió Lian Tapia. Dice, había una vez una perra llamada Sara. Era muy feliz porque en su vecindario había otra perra que se llamaba Lili, que era su amiga. También nace del tema de la amistad. Un día los dueños de su amiga Lili se mudaron de vecindario. Sara quedó muy sola y triste. Se sentía tan triste que se acostó a dormir hasta el otro día. Por la mañana, cuando despertó, se fue a caminar. Caminó todo el día. En su caminata encontró un perro y se hicieron amigos. Sara volvió a ser feliz. Fíjate que son, y este que es un libro informativo, porque ellos escribían todo tipo de texto. Y esta fue cuando estábamos estudiando los animales, que estudiamos el tema de animales en peligro de extinción. Y Laura Cristina Mainhofer escribió de los coquíes. Y ella dice, yo aprendí que no hay coquíes verdes. A mí me gustaría que se fijaran bien en las ilustraciones de este porque son bien geniales. Las ilustraciones son de ellos, una vez ellos concebían su texto y pasábamos por el proceso de revisión y edición. Y viagravábamos el libro y yo le decía, esta oracióncita, vamos a ver, la primera, lo poníamos ya en página. Pues yo le entregaba las páginas para que ellos lo ilustraran. Yo aprendí que no hay coquíes verdes. También aprendí que el coquí dorado está extinto. Mira cómo utiliza otros signos que conoce para ilustrar su idea. No todos los coquíes cantan igual. A mí esta me encanta, ¿verdad?, por las notas musicales, porque utiliza diferentes notas musicales para cada coquí. Los coquíes son animales nocturnos, salen por la noche y duermen por el día. Tenemos que proteger nuestros coquíes. ¿Y por qué yo les traigo estos libros y les hablo de lo que hice en mi salón con mis niños de primer grado? Porque cuando comienzo a trabajar en la facultad de educación como profesora de lectoescritura, trabajo el taller de escritura como parte de mi curso. Y entonces le enseño a mis estudiantes lo que es el taller de escritura para que ellos hagan lo que yo hacía con mis niños cuando ellos estén de maestros. Y en ese compartir, una de las jóvenes me propone que por qué nosotros no hacemos eso mismo en el salón, como grupo de lectoescritura, ¿verdad?, en mi curso de lectoescritura. Y yo le digo que sí, que no hay problemas, pero que hay que hacer unos pequeños arreglos para poderlo lograr. En mi salón, pues yo abría un espacio de tiempo para hacer mi taller de escritura y atendía a mis estudiantes todo el tiempo en ese espacio. Pero en la clase de la universidad yo no podía hacer eso. En la clase de la universidad yo tengo unos objetivos y tengo un curso que trabajar y unos temas que cubrir. Por lo tanto, yo tenía que cumplir con lo que me correspondía. Así que yo le dije, si ustedes están dispuestos a dar de su tiempo, yo también estoy dispuesta a dar de mi tiempo. Lo podemos hacer, pero lo vamos a hacer fuera de horario de clase. Y todos vamos a escribir. Y esto se convirtió en un requisito de mi curso. Y Ketty lo conoce y Ketty me invita hoy porque yo exhibía los libros de mis estudiantes en la biblioteca Seyes de la Facultad de Educación. Cada vez que terminaba el curso y ellos hacían sus presentaciones al grupo, yo exhibía los libros en la biblioteca. Y de ese modo, pues entonces, es que Ketty conoce de los libros y conoce de esta gestión. Luego, más adelante, fíjense la importancia que tiene hacer estas cosas como maestro, como bibliotecario. Más adelante, la doctora Ángeles Molina, que era la decana en ese momento, que también es escritora y escribe para niños, pues Ángeles Molina pasó por la biblioteca, vio la exhibición y se detuvo a leer los libros. Y me llama y me dice, Tere, tengo que hablar contigo. Yo voy a donde ella, yo no sabía para qué quería hablar conmigo, pero me dice, acabo de leer unos libros que escribieron tus estudiantes y me gustan. A mí me gustaría que pudiéramos hacer una publicación juntas. Ya ella estaba escribiendo y publicando con la editorial de la universidad y me propone que trabajemos juntas para publicar los libros de mis estudiantes, ¿verdad? Así que nos enfrascamos en un proceso de mirar libros. Yo tenía como 100 libros, porque yo me quedaba con todos los que yo entendía que eran buenos, me los iba quedando siempre con la ilusión de publicar. Había conseguido que Anísame publicara algunos, pero no era tan fácil en ese momento. Ángeles como decana, con una conexión fuerte con la editorial de la universidad, pues pudo hacer ese lazo, ¿verdad?, con la editorial, y entonces logramos publicar algunos de los libros. Porque cuando ya estábamos publicando y ya teníamos la segunda propuesta de publicación, fue que empezaron las situaciones económicas en el país y ahí se nos detuvo esa publicación y no pudimos volver a publicar con la editorial. ¿Qué ocurre con esto? Vamos a... ¿Qué es lo que escriben mis estudiantes? Yo quiero hablarles de lo que ellas escriben. Como yo soy maestra de lectura y escritura y mi curso se enfoca en enseñar a leer y escribir, yo le propongo a ellos que escribiéramos libros que facilitaran el proceso de lectura y escritura en los niños. Hay un tipo de libro donde puede ser cualquier género, pero que tiene unas características particulares que se llama libro predecible. El libro predecible es un libro que va a facilitar que el niño se entusiasme con la lectura y aprenda a leer. Y yo invito a mis estudiantes a escribir libros predecibles. Para que ellas puedan escribir libros predecibles, preparo un taller de cómo producir libros, de qué es un libro predecible y cómo crear libros predecibles. Así que entonces, ¿qué es lo que tiene un libro predecible? Pues tiene repetición, tiene rima, tiene ritmo, tiene secuencias familiares, tiene relación entre la ilustración y el texto, una ilustración bien estrecha. No sé si se me olvida una de la secuencia, ¿lo dije? Secuencias familiares. Sí, déjame ver si me queda una. Las tengo todas, ok. Pues entonces, hacemos ese taller, ¿verdad?, donde se define lo que es el libro, las características de un libro predecible, y yo les leo infinidad de libros predecibles. Les voy a leer un poquito de este, que es de la doctora Alma Florada, para que vean el concepto de libros predecibles, y luego entonces les leo algunos de mis estudiantes. Gracias, un millón, mi orina. Este se llama la hamaca de la vaca o un amigo más. Y dice así. Qué agradable la sombra. La hormiga se mece feliz en la hamaca que tiene en su patio la vaca. Fíjate que ya vemos rapidito las rimas, ya vemos el ritmo. Una rana se acerca croando. Crac, crac, crac. Ven, amiga, le dice la hormiga. Siempre cabe uno más. Y voy a leer la próxima para que vean. Se me quedó el de acumulación, que ahora es que viene. Qué agradable la sombra. La hormiga y la rana se mecen felices en la hamaca que tiene en su patio la vaca. Una pollita se acerca piando. Pío, 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 pío. Ven, amiga, le dice la hormiga. ¿Qué viene ahora? Sí, 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 sí. ¡Abre! No más. Porque esa es la frase que se va a estar repitiendo. Y en la medida en que siguen llegando animalitos, pues va a estar utilizándose el elemento de la acumulación. No todos los libros predecibles tienen que tener todos los elementos de libros predecibles semen. Ahora. Qué agradable la sombra, la hormiga, la rana y la pollita. Muy bien. Fíjate, cuando nosotros hacemos esta estrategia, nosotros lo hacemos con libros grandes. Y el niño está mirando el texto. Y de momento, cuando viene pollita, yo no lo leo. Yo lo señalo y el niño, como lo recuerda, lo lee. Porque el niño se imagina que ya sabe leer. Y eso es un estímulo para él interesarse por la lectura. Y esto es lo que realmente nos ayuda mucho, mucho, mucho a nosotros como maestros de... ¿Verdad? Que estamos enseñando a leer y escribir, de kinder, primero, segundo. Que estamos enseñando a leer y escribir para que nuestros niños despeguen como lectores y escritores. A partir del libro se hacen infinidad de actividades académicas que no voy a mencionar. Pero les quiero leer, por lo menos, uno de los libros escritos por nuestras estudiantes. Los libros de... Aquí está un cartel que tiene todos los libros de la serie. Son ocho en total. Y Elaine Vélez Esteves escribió este que se llama Una estrella para mamá. Es hermoso, es uno de mis favoritos. Y era el favorito de mi nieta como por tres años. O sea, como por tres años, yo le estuve leyendo este libro muchas veces, muchas veces, porque era su favorito. Y este tiene secuencia familiar con los días de la semana. ¿Este es Marjorie? ¿Esta es doctora? Sí. Marjorie. Esa misma. Marjorie Ann Vélez. Marjorie Ann Vélez. El lunes por la noche, Pícola observaba las estrellas desde su ventana. Marjorie Ann Vélez. Mañana bajaré del cielo. La estrella más bonita que existe. Estoy segura de que a mamá le encantará, pensó Pícola. El martes por la noche Pico la buscó un trampolín Brincó, brincó y brincó Pero no alcanzó ninguna estrella Mañana bajaré del cielo La estrella más bonita y suave que existe Estoy segura de que a mamá Pensó Pico la El miércoles por la noche Pico la buscó una escalera Trepó, trepó y trepó lo más alto que pudo Pero no alcanzó ninguna estrella Mañana bajaré del cielo La estrella más bonita, suave y brillante que existe Estoy segura de que a mamá me encantará Los nenes van, como es la frase repetitiva Y eso de que mañana bajaré del cielo Uno va deteniéndose con el puntero y los nenes lo van leyendo ellos Lo leen de memoria Pero así es que comenzamos a leer con memoria visual El jueves por la noche Pico la subió al techo de su casa Se estiró, se estiró y se estiró Lo más alto que pudo Pero no alcanzó ninguna estrella Mañana bajaré del cielo La estrella más bonita, suave, brillante y grande que existe Si se han dado cuenta ya le va añadiendo un adjetivo Cada vez más a la estrella Estoy segura de que a mamá le encantará Pensó Pico la El viernes por la noche Pico la se montó en un cohete Voló, voló y voló lo más alto que pudo Pero no alcanzó ninguna estrella Mañana le daré a mamá La estrella más bonita, suave, brillante Grande y veloz que existe Estoy segura de que a mamá le encantará Pensó Pico la El sábado por la noche Pico la buscó un papel y un lápiz Dibujó, dibujó y dibujó La estrella más bonita, suave, brillante, grande y veloz Que vio por la ventana El domingo por la noche Pico la le dio un regalo a mamá Cuando lo abrió Mamá encontró la estrella más bonita, suave, brillante, grande y veloz Que jamás había visto Y le encantó Yo creo que estamos ¿Se acabó el tiempo? Mi tiempo era cortito Nuestro tiempo es más cortito Ok María Bueno Primero gracias Porque estamos aquí compartiendo Sobre todo las vivencias y nuestras experiencias Con respecto a este proceso de crear Mi historia empieza desde que yo era maestra de primer grado Porque un día yo le digo a Estrenada yo de la universidad Le digo a los nenes Pues vamos a escribir unos cuentos Pero que sean súper cuentos Y uno de los nenes me dice Ah pues ya yo sé lo que yo voy a hacer Mi historia maestra va a ser de superhéroes Pues como yo le había dicho a súper cuentos Pues no sé Él entendió que eran superhéroes Entonces sus superhéroes Se llamaban Superubita Y sus enemigos eran Chicles Chocolate Ajá Así que desde ahí Desde ahí me doy cuenta que era fascinante Porque todo lo que ellos tenían en la mente Pues lo que querían era Dejarlo por escrito Pero entonces eso también trae Una responsabilidad muy grande Para nosotros como maestros Y es que entonces tenemos que modelar El proceso de escribir Y entonces ahí viene la corrección Y como entonces tú Le vas diciendo a los nenes Pero quítate el cebolla de esta manera ¿Te gusta? Y entonces ahí empiezas a trabajar Muchas cosas que jamás pensaste Que dentro de los currículos tradicionales Pues tú se los enseñas a los niños Porque le dan una lista de palabras Por ejemplo para que busquen sinónimos O antónimos Pero de esta manera Pues tú los ayudas a entender también Que su texto se puede escribir De múltiples maneras Y entonces ahí empiezas a trabajar Y todas estas cosas Pero de una manera muy práctica Y muy divertida Es divertidísimo Y como lo describía ¿Verdad? También Teres Y con nosotros los adultos pasa Con ellos también También pasa ¿Verdad? Que es también la historia Que compartías ¿Verdad? Con todos nosotros En el proceso Yo sigo pues creyendo En todo esto De la literatura infantil Y en un momento Era como que Ya los nenes Me decían Pero Pero hoy no vamos a escribir O sea Todos los días había Que escribir Una de las experiencias Que a mí me llamaba la atención Era que los niños Escribían cosas tan maravillosas Pero los adultos pensaban Que era yo Que era yo como maestra Que lo había escrito yo Y yo decía Es que no soy yo Son los nenes Y entonces una vez Una maestra Entró al salvo y dicen Ahora sí creo que son ellos O sea Que muchas veces Nosotros empezamos a A pensar que Que no Que los subestimamos muchísimo Pero como ¿Verdad? A mí mi mamá me enseñó Muchas veces Que a quien te dijera Que no Tú seguías adelante Y tratabas E intentabas ¿Verdad? Pues así empecé Con los nenes Con esa magia Y ese sentido De sentir que Que verdaderamente Lo que se necesita Es un espacio Un cualquier tipo De papel Cualquier tipo De papel Rayado No rayado De colores De formas De lo que fuese Y solamente necesitabas Algo que dejara tinta Aunque fuera Una pluma Aunque fuera Lo que fuera La cosa Pues Pensar Analizar Crear Y escribir De hecho yo me los llevaba Afuera Al patio Entre las cosas Que ellos tenían Que traer Muchas veces Conmigo Era una toalla Y esa toalla Yo me los llevaba Para afuera Que miraban las nubes Y como se movían Las nubes Y de ahí Sacábamos cuentos Igual que como Tere Pues lo hacíamos También de manera Colectiva Y ellos Todo Eso es maravilloso Tú empezar a decirles Como si yo les dijera A ustedes A ustedes Ahora mismo Con qué oración Usted escribiría Empezaría una historia Con qué oración Usted empezaría Una historia Ahora mismo Usted Sí ¿De qué? ¿De qué tú querrías Una historia? Así Así Las historias mías Son un poco Ajá Exactamente Mis historias Son un poco Y ahí Entonces Sucesivamente Yo le decía Al otro niño ¿Y qué tú crees? ¿Cómo puede ser En la historia? ¿Y qué tú crees? ¿Cómo tú Harías esa historia? Entonces Es mágico Porque los demás Tienen que escuchar Quisieran decir Pues yo quiero Volver atrás Y entonces Ellos mismos Decidían Si se podía Volver atrás Al primero Que empezó O quién de ellos O si vamos A seguir la línea Y es Un trabajo colectivo Un trabajo en equipo Un trabajo vivo Es algo que están Que nos mantiene A todos así En suspenso ¿Verdad? Bien activos ¿Qué pasa? Luego en el proceso Dejé de ser maestra Después de 11 años Cosa que Yo digo Que ha sido 11 años Bello Entré a trabajar Con el sistema Naje Mendes Con sus programas De educación Continuada Y allí también Creaba Talleres Para maestras Para leer Ayudarlos En los procesos De leer Y escribir Con ¿Verdad? La filosofía De lenguaje Integral Pero ¿Qué ocurre En ese proceso? Luego allí estuve Algunos cuatro años Daba muchos talleres Ayudaba mucho Las maestras A que escribieran A que ayudaran A los niños A escribir ¿Verdad? Y luego en el proceso Llegó acá A la universidad A empezar a dirigir El laboratorio De infantes Por lo tanto Todo el mundo Me decía Pero con eso No vas a poder Escribir Y mire Si se puede escribir Con los bebés De las cosas Que hacen De su propia De todo lo que ellos Imaginan y sienten Y de hecho He tenido maestras allí Que Han trabajado mucho Con Cómo hacer Y ayudar A los que ya son Infantes Los maternales Los que caminan A ayudarlos A darse cuenta Que ellos también Pueden Escribir historias Cortas Con ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Una vez La maestra Oye que el niño Está Muy animado Con algo Le pregunta ¿Y cómo fue? Y ahí la misma La misma maestra Escribe lo que el niño Ha dicho ¿Y cuándo fue? Y la escriben Y ahí está Que su historia Corta Son cuatro líneas Pero entonces Cada vez Que ellos quieren Ir a leerlas Pues las leen Se escriben En Cartulina O se escriben En papel simple Y ellos Lo hacen Y dicen Que esa es su historia Incluso Cuando Ahorita Georgina Hablaba De todos Sus libros ¿Verdad? Yo Eso mismo pasa Con los niños Cuando son muy pequeños Ellos Además de la autora Que es ella Los niños Se apropian De lo que escriben O de lo que leen Y eso Y eso es mágico Porque por ejemplo No sé si conocen Este autor Eric Carr Que él Tiene el libro De la oruga Ambrienta ¿Verdad? No sé Muchos de ustedes Lo conocen Pues como La magia De Eric Carr Es su ilustración ¿Verdad? Lo que Como él Ilustra Son papeles Corta papel Los pega Crea la ilustración Y a los niños Ese tipo de ilustración Les encanta Pues cuando Siempre recuerdo Que he tenido niños En el laboratorio De infantes Que tú le ponías Muchos tipos De libros Cualquiera Y tú le decís ¿Cuáles son De Leo Leoni? Y los sacaban Aparte Son niños menores De tres años Les estoy diciendo O sea que Desde ahí Sobre todo Descubren Los géneros Los estilos Y los autores Cuando uno Empieza Consistentemente A trabajar Con ellos Una literatura Que las Las ilustraciones También se convierten En mágicas En que ellos Entran Dentro del Dentro del texto Así que Un poco así Para contarle Parte de lo que Lo que ha pasado Conmigo En términos De la literatura ¿Qué ocurre? Entonces Tere Me invita Hace como Algunos Seis años Ya Algunos Seis años A que Diera el curso De desarrollo De lingüístico En el nivel Prescolar En la Facultad de educación Y yo Pues le digo Ay si Tere Vamos a hacer eso Si olvídate Lo hacemos Lo que yo no sabía O sea yo le dije Que si Vende Si quieres Prontuario Ya pero ya Yo sabía Porque como había Ya había hecho La maestría También en lectura Y escritura Pues ya estaba Consciente De que si Lo podía Hacer ¿No? Yo la conocía Por eso fue Que la invité Y entonces Cuando miro El prontuario Una de las cosas Que exige El El curso Es que Los estudiantes Escriban Un cuento O sea Diferente a la clase De Tere En la mía Si Era Es un requisito Y entonces Pues ese primer año Yo dije Ajá Y como hacemos esto De manera Mágica Recordando ¿Verdad? Y uniendo Todo ese conocimiento De muchos años Pues dije Pues vamos a invitar A los estudiantes A escribir ¿Qué ocurre? En ese proceso Hemos corrido Cosas maravillosas De hecho Ya He dado El curso Como Se o Siete veces Todos los estudiantes Hacen su propio libro Y Yo decía Bueno pero Y porque también No lo ilustramos Y ahí Y ahí es que ha sido Lo mágico Porque ahora Muchos estudiantes ¿Verdad? Tenemos múltiples Inteligencias Y algunos me dicen A mí me sale primero Lo que voy a ilustrar Y entonces Después yo le pongo El cuento Y yo le digo Pues muy bien Porque si así Esto funciona Tu cerebro Así lo vas a Lo vas a hacer Ha sido mágico Estos años Incluso Mucho Lo que se oye Más de los estudiantes Siempre al principio Eso no me va a salir María Y yo siempre le digo En mi clase El no Está prohibido Ellos lo saben Está totalmente Prohibido Y después Cuando Terminan Y aquí está Emily ¿Verdad? Que pasó por el proceso Conmigo Me dicen María pero que maravilloso Nadie nunca Me había dado la oportunidad De escribir E ilustrar Y para mí Eso a mí me para los pelos Porque después que hemos pasado Por 12 años en la escuela Y que ningún maestro nos diga Toma este papel Escribe sobre lo que tú quieras Pues me causa ¿Verdad? Un poco de impresión Después empiezan a recordar Fíjate una vez La maestra me dijo Que escribiera Y yo me motivé Pero no es algo que Consecuentemente De verdad Hagamos Que para mí Es algo de las cosas Que tenemos que Seguir haciendo Y promoviendo Así que Tengo Algo Traje Este libro Mi hogar En Fla Voy a El de Lucas Este libro Fue creado En el salón En la clase Y C Pastrana Que es la autora Junto con este Trabaja ahora mismo Como maestra En el centro De desarrollo Preescolar Ella tomó La clase Escribió El libro Y se arriesgó Y se lo publicaron Así que Tere Toma un momentito Por aquí Es un libro Predecible Esa es una de las cosas Que Comenzamos Haciendo También Vamos a escribir Libros predecibles Para que ustedes Se den la oportunidad Después de esas De escribir Libros predecibles Quieren escribir Miles Tipos de libros Así que una vez Lo más difícil Es comenzar Y después Ellos continúan Este libro Es mágico Como decía Tere Pues se repite Y aquí Porque eres tan Majestuoso Y habla Sobre el flamboyante Aquí Yo quiero enseñarle Una ilustración Miren esta Ilustración Esta ilustrada Si estas son cortando papel Y tiene Tiene de todo Tiene de todo Un poco ¿Verdad? Tiene muchas técnicas A la vez Pero la técnica base Que yo utilizo Para que Los estudiantes De inicio No se frustren Y digan Yo no lo puedo hacer Es La técnica De rizcar Se las enseño ¿Verdad? Que es collage Que simplemente Recortar Pegar Y todo esto Eso es lo que hace En Matoriel También En casi toda Sí La cosa es Que entonces Yo le decía A Iset Era como decía Tere ¿Qué más podemos hacer? ¿Y qué más podemos hacer? Yo le decía A Marta A Iset Siempre Pero Porque ella me decía Pero entonces ¿Cómo voy a hacer La flor del flamboyante Que me quede perfecta? Yo simplemente Te vas Debajo Del árbol del flamboyante Toma Una flor Que haya caído Y que eso Te sirva De modelo Para Para hacerla Y así hizo Y creo Estas que están aquí ¿Ves? ¿Ves? Lo que hizo fue Hacer una impresión Inicial De De ellas Y entonces Pues para que Para que salgan Exactas Lo más exactas Posidas No sé ¿Qué ocurre? De hecho Ellos pasan Mucho Mucho Tiempo Trabajando Por los Tinos Pero Básicamente Yo lo que quiero Es que entren Como técnica A lo que se llama El círculo De autor Y el círculo De autor Es la estrategia Para enseñarles A ellos Como estudiantes Que este mismo Proceso Que ellos Están pasando Lo pasan Con quienes Después Con los niños Y en cierta medida Para mí Es bien edificante Porque Entonces yo sé Que cuando Los estudiantes Que salen Del curso Vayan Donde sus niños Muy pequeños Ellos Van a generar Y van a hacer En el círculo De autor Con quienes Con los niños Con los niños De hecho Yo no he tenido Todavía un estudiante Que al final Me diga Esto no vale la pena Hacerlo Porque yo les pregunto Y siempre Bendito Porque no es otro semestre Vamos a seguir María O sea que Es diferente Ella le Quería poner Al otro Que helado También Y entonces Pues Estos son Los que protegen Los insectos Que protegen El El flamboyano Ella acaba De sacar También otro libro Yo he seguido Construyendo Mucho De hecho Sale su tercer libro Ya ahora Para el verano Este se llama El patio de Lucas ¿Verdad? Sí Dice Que eso Eso es algo Que a A usted le encantan Los sonidos Onomatopélicos Porque Los niños Muy pequeños Sobre todo A los 2 3 4 5 años Les encanta ¿Ven? Ya ella ha ido Mejorando Y ella tiene Un personaje Que se llama Lucas Y ahora También va a salir Su personaje Que es una nena Y ven como Ya va Mejorando tanto La ilustración Como El modo En que También Ella Ella escribe Que es lo más Lo más Más Ahora Yo traje hoy A mi amiga De Emily Vamos al frente Este es el libro De Emily Para mi es una Foya Yo estoy esperando Que Emily Junto con otros De los muchachos Que están haciendo Ahora práctica Docente Todos me escuchan ¿Verdad? Que están haciendo Ahora práctica Docente Salgan Porque la idea Es hacer como Un grupo Para seguir Tratando De que los libros Pues salgan Salgan Y todo el mundo Los pueda Compartir Este libro Es una joya Ya verán ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hicieron? Pues picando Papelito A papelito ¿Verdad? Y pegando O sea Todo lo que ven aquí No es que ella Directamente pinta Sino que pinta el papel Corta el papel Y después le hace Los detalles ¿Está bien? ¿Se llama? De paseo En mi viejo San Juan Correspondencia Y ocasión Intenta Ay, no han visto nada Cuéntate Bien, empezamos En mi tierra linda Vamos a pasear El viejo San Juan Vamos a visitar Admirar sus murallas Sus calles Monumentos Su cielo Y su mar Siento la brisa fresca Y el viento Que me acaricia el rostro La chiringa venteo En el patio del morro De fondo Un cielo azul Y el mar El mar verde Esmeralda Una garita Que avisa a todos Esta tierra Agotada de jugar Siento el calor Tropical Una piragua Saboreo De donquillo El piragüero Mira, viviera Con la boca abierta Mis pensamientos Esto se vuelve historia Soy española Africana E india Mezcla de tres razas Que conforman Mi sangre antillana Regreso a mi paseo Por las calles Adoquinadas De repente Una puerta Con mi bandera Una estrellada Más adelante Encuentro La capilla Del Cristo Sin tramarlo Al mirar A mi familia Están todos En pensamiento Invocando Piden protección Para mi isla Del encanto Del encanto Esto era pelo ¿Verdad? Sí Pasa lo mismo Al lado El parque De las palomas Un lugar Para un buen descanso Me piden Las palomas Aliento Y yo Gustosa La consigo Regreso a casa Contenta Por vivir Esta inolvidable Experiencia Eso básicamente Es lo que hacemos En el curso Yo no me quiero ir Sin enseñarles algo Yo traje Parte De la experiencia De trabajar Con los chiquitines Este libro Como ven Es bien viejito Este libro Tendrán Como 12 O 13 años ¿Verdad? Y entonces pues Es de una de las maestras Que yo le ayudaba Que pusiera A los niños A escribir Y sobre todo A que plantearan Por algún medio Artístico Lo que ellos Querían establecer Y entonces Ella hizo Este libro Colectivo Lo ven Que es algo Simple No se necesitan ¿Verdad? Bien rústico ¿No? Ha perdido el color Con el tiempo Pero sigue siendo Muy valioso Muy muy valioso Y se llaman Las cosas Que vemos Y nos gustan Y entonces Pues los niños Ella escribió Los nombres De los niños Dice Un barco pequeño Que tiene muchos colores Tiene verde Amarillo Y azul ¿Verdad? Ella lo que Lo único Le preguntaba A los niños Pues qué Vamos a comenzar Son muy chiquitos Son de tres años Así que Y entonces decía Mi araña Es grande Y bonita Y ve que se ven Los dedos De los nenes Plasmados Ahí en la pintura Un muñeco Que es mío Entre todos Pintaron El papel Y lo hicieron Un muñeco Con los ojitos Con los pies Un muñeco Los ojos La nariz Las manos Las orejas La boca Y un peor ¿Verdad? Pero para seguir adelante Quiero llegar aquí Porque es importante Que nosotros Hagamos esto Y que dejemos también Que los manifestaciones De los niños Santan y Meden Porque ellos expresan Lo que sientan Y piensan En el momento Y sobre todo Porque así Muchas veces Nos enteramos De lo que está aquí Que muchas veces No dice Por ejemplo En esto Mi martillo No puede martillar Porque está bravo Porque no hay trabajo Su momento histórico Su momento ¿Verdad? Social Y entonces Ahí ella Ella empezó A darse cuenta De que definitivamente Tenía que poner A los niños A escribir Lo que sentían Porque ahí Se daba cuenta Las realidades Culturales Y sociales De lo que estaba pasando Este es Este se llama Una lluvia de colores Esto es eso Una lluvia de colores Y bueno Pues colorín Colorá No Se acaba Muchas gracias Conentes Ahora pasamos A la sesión De preguntas Gracias 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 Que nosotros lo promovemos Pero la escuela No lo está promoviendo Pues no sabemos Ahora mismo Antes nosotros Trabajábamos Con los maestros Y le dábamos talleres A los maestros Y había como Un deseo De hacer cosas Como esta Pero hace años Que el departamento No llama A los maestros De la Universidad De Puerto Rico Para nada O sea que Pero los maestros Que son egresados Nuestros Que ellos No están haciendo Los que son contratados Porque algunos Son bien poquitos Dentro del De sistema Dentro del sistema Si usted va Si usted va a una escuela A lo que Si yo voy Por ejemplo A una escuela Visito una escuela A dar un taller Hay 20 y pico De maestros Yo pregunto ¿Cuántos son De la UBR? Dos o tres Todos los demás Son de otros sistemas En mi caso Como ya son Maestros A los que les doy Muchas veces Los talleres Son de Head Start Y Head Start Y centros privados Que trabajan Con infantes Maternales Y preescolares Si lo están poniendo En práctica Y muchas veces Me llaman Y me dicen María vente Para que vean Los cuentos De los nenes O sea que es maravilloso Es maravilloso Es maravilloso Pero es como Que la excepción Porque por ejemplo Tampoco se está trabajando En las libras recreativas Y eso es la base Exactamente Porque el nene que lee Escribe Aunque no tenga A María Escribe Es que solamente Se piensa En que tiene El nene que lee Autoridad Si, claro Solo piensan Que los nenes Tienen que desarrollar Una serie de destrezas Y conceptos Y hasta ahí Ya leyó Pues ya Y que leer Para aprender Y no piensan En leer Para disfrutar Y cuando nosotros De verdad Desarrollamos Justo por la lectura Es cuando creamos Espacios en el salón Para que los niños Lean para disfrutar Ella dice Lectura recreativa Yo tenía Una de mis De mis estrategias De trabajo Dentro del salón Era lectura recreativa Yo le quiero decir A usted Que mis niños Cuando yo estaba En la escuela elemental Los papás Los venían a buscar A las 3 de la tarde Y hacían Oh Cuando veían El papá parado En la Particularmente Les hago una invitación Yo lo pongo siempre Como un reto Cuando termino Los talleres ¿Verdad? Y sobre todo Para cualquier persona Sea maestro No sea maestro O sea Usted Bueno, nada Usted ya sabe Leer y escribir No Pues no Ustedes Siempre tengan Una libretita En la Dentro del Dentro de la cartera Y yo siempre Ando con lápices Y cuando a veces Yo voy A sitios donde Yo veo Que las mamás Están Volviéndose locas Con los nenes Yo me atrevo Y le digo ¿Quieres escribir conmigo? Y yo me pongo A escribir con ellos O quieres que te lea O que es que te lea Yo siempre Te hago una historia Te voy a hacer Una historia Y así Nada Que es una forma También que compartir Con la gente De que el lenguaje Es importante De que escribir Es importante De que la Esa 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 Eso que te nace Desde En la mente Que son Que se convierten En palabras Y en ideas Que es tan maravilloso Pues que también Lo promuevas Con los niños Y no tenemos Que esperar También a que la escuela Haga todo ¿No? También esto Que nosotros Como papás Nos movamos A ese A ese proceso Yo me reí Hace como Nada Como unos meses Nosotros Vinimos a tener luz En enero En mi casa Y entonces Nos reuníamos Y una vez Las mamas Me dicen María ¿Tú te acuerdas Cuando empezamos Aquí en la organización? Ya sus nenes Están ya en la universidad Ya no son niños Muy niños Tenían Tendrían Cuatro o cinco años Y me decían Cuando ¿Tú te acuerdas Cuando tal Tenía cinco años Que se me desaparecía Y donde estaban En tu casa Leyendo Y entonces Hoy día Ni deja los libros Ni Y todo Y estudio Comunicaciones Ok Algo muy relacionado ¿No? Necesita la lectura Y la escritura Para poder En la universidad Y yo Hoy te doy las gracias Después de Dieciséis ¿No? Por tu haber Le leído A mi niño Algo que yo No podía hacer Porque con el Ajoro de vida Yo no podía Pero tú lo hiciste Pero es que Puede haber Ajoro de vida Y por ejemplo El carro Exactamente Que están ahí Exactamente Que puede convertir En un momento De hacer cuentos De cantar De hacer adivinanzas De hacer juegos De palabras De palabras De todo Sobre todo Ese lenguaje oral Que es tan importante Y muchas veces Demos que los niños Solamente estén Ahí en la maestra Yo a los que Entren en mi carro Les digo Cero Cero tecnología Aquí vamos a jugar Juego Con 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 lo que veamos En el exterior Y entonces eso Lleva a la imaginación No hay que tener un libro No hay que saber un cuento Exacto Es pasar un viejito Con un bastón Y ahí dice Ahí va don Juan A donde va Y ya va el cuento Y ya va el cuento O tienes una revista Y tienes una foto Y empiezas el cuento Con esta foto Y de todo De cualquier cosa Podemos crear De cualquier cosa De cualquier cosa En una ocasión Nosotros pusimos A los muy pequeñitos Porque nos dimos cuenta Que nunca habían tocado El agua La lluvia No la Habían Nunca habían sentido Lo que era la lluvia Sus manos caer Y entonces Uno de los bebés Tendría dos años Con siete meses Seis meses Dice que eso Tenía mucho lenguaje Y le preguntan A la mujer ¿Qué ha hecho? Y la mujer Le dice La lluvia Y ella me dice María Nunca he sentido La lluvia Yo le dije Pues ¿Qué tenemos que hacer? Para Pararnos Lo más seguro posible Y que ellos Vayan poco a poco Extendiendo la mano Para que toquen La lluvia ¿Por qué no? Eso se convirtió En una experiencia De aprendizaje Y entonces Ellos Todos Porque ya Querían Hicimos como Cuatro o cinco rondas Después le preguntamos ¿Y cómo tuviste La lluvia? Le dimos papel Y según los trazos En el momento Del desarrollo Donde estaban ¿Verdad? Algunos lo hacían Como líneas Otros hacían Hacían En sortijado Otros simplemente Punteaban Pero le habíamos Dado la oportunidad De decirnos Que ellos Habían visto Como la lluvia O sea Y cada momento Todo lo que Estaba A nuestro alrededor Es bueno Para llevar A los niños A pensar A sentir A querer Seguir preguntando Porque ese es Otro elemento Muchas veces Los libros Pueden salir De tus preguntas Como decía Georgina Pero también Salen De las mismas Contestaciones Que ellos Dan A sus preguntas ¿Verdad? Que son Los dos elementos Así que yo me imagino Que cuando los niños Lean ahora ¿Verdad? Leen este libro ¿Cuántas contestaciones Te darán A esas preguntas? ¿Cuántas otras preguntas Surgen de esas preguntas? Las preguntas Surgen de esas preguntas Y hay libros escritos De los polguá Que son De preguntas ¿Por qué los mosquitos Zumba? Hay un serie De los por qué Que nacen Del por qué Del por qué Simplemente hay que amar eso Hay que amar lo que Se nos ha dado Por muchos siglos La invención De esa escritura Y de querer Hacer Dejar Dejar en tinta ¿Verdad? Con marcas Que entendemos ¿Verdad? Los procesos De desarrollo Del niño Porque ellos van A través de un proceso Y cada vez van Logrando unas cosas Y es maravilloso Cuando uno tiene La evidencia De cómo se dio Un proceso De lectura Y escritura En un niño Y es algo maravilloso Algún otro Pregunta ¿Alguna otra pregunta? Oyendo a Georgina Yo sé Que de magia En las palabras Entonces En estas destrezas Para con los niños Igual que con las destrezas Del lenguaje Pues Tal vez yo pienso Es como Desarrollar Una destreza Que va más allá Y es la destreza Del ser Porque Uno no se plantea Muchas veces ¿Quién soy? Pero eso se puede aprender Como decía Georgina también Que mira Se aprovecha Hasta ir en el carro Para Iniciar un proceso Que yo le llamaría Soltar la imaginación Esa destreza Es la que luego Va a Producir un adulto Que uno dice ¿Qué es una magia? Yo lo escuché El otro día En un video En YouTube Que está hablando Dadillán Entonces Él decía Pero si es que nosotros Nos reunimos Lo pongas De Entonces Improvisamos Esa forma Que hay ahora Esa Como canción Y entonces El airismo Empezó A dar un ejemplo Y es Que como Ya está Acostumbrado A crear Pues En ese momento Hace como Una emisión Una explosión De lo que hay En su En su ser O sea Es la destreza De soltar La imaginación Que se pueden aprovechar Los momentos Y las artes Se desarrollan así El proceso creativo Aprovechar Pues Yo lo hacía Con mi nieto Este A cantar A inventar Un cuento Pero Entonces Se volvía fantástico Porque Para darle Sentido Pues la imaginación Volada Y uno decía Como disparate Pero no soy disparate Y ahora que usted dice Disparate Siempre pienso En lo En todo Lo que son Los trabalenguas Y a los nenes Les encanta Crear Trabalenguas Como Les encanta Eso no tiene El límite De lo que podemos Y que no es Solo soltar Porque también Meter Para Emociones Desarrollar La sensibilidad O sea Que están pasando Dos cosas A la vez Yo siento Y yo expreso Yo siento Más adentro Más adentro Y yo expreso Más 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 Yo siento Y yo tengo La necesidad De expresar Yo no Yo no puedo Quedarme con eso Adentro O sea que Eso se va Desarrollando Hacia adentro Y hacia afuera Y es un trabajo De todos los días Una otra pregunta Si, si Cómo no Si, cómo no Me parece que hay Muchos maestros Aquí Los maestros Creo que lo Pero que hay Muchos bien Importantes Para los maestros Hacerlo En la escuela Y para los bibliotecares Pero No creo Y creo que es un problema No creo que todos los padres Algunos Algunos Algunas gracias Sociales Están agobiadas Con la Soprima Y lamentablemente Por fin De ser En la escuela Creo que los maestros No deben Pensar Que Porque los padres No hacen O porque los padres Cuando el niño Entra a su salón Tomen la responsabilidad De hacer eso Claro Hay que aprovechar El mismo minuto Que el mundo Tiene para Lo que va a hacer Depende de los dedos Porque es fácil Le voy a hacer una anécdota Que se va a reír Cuando yo estaba En la escuela elemental Con los pequeños Los nenes Tenían que leer A alguien Y entonces Algunos me decían Que su mamá No tenía tiempo De escucharlo Sentarse con ellos Y escucharlo Y yo le dije Que él le podía leer A un muñeco A un osito De peluche A su mascota Entonces Yo les daba a ellos Una listita Que decía Que leí La fecha Lo que leyó Y la firma Del que escuchó Y un día Un nene Me trae el papel Con la pata Del perro Porque Él le leyó A su perro Y como tenía Que mostrarme Evidencia De que le había Leído a alguien Puso la patita Del perro Y me trajo El polvo Y el sucio De la pata Ahí pegadito Porque él le había Leído a su perro O sea Así que si usted Los estimula A que le lean Es lo triste Pero Pero él Él leyó Lo que yo quería Era que él leyera Y él leyó Y le leyó A su perro Y estoy segura Que le leyó Igual que le hubiera leído A cualquier ser humano Sí Sí Yo le daba clases A mi perro Para aprenderme el material Tenía examen Siento que hay Sí Porque eran esos perros Que aprenden Y me soltaba Y le daba la clase Y se me quedaba Pero cuando ayudamos A los papás Por ejemplo De cero a tres Cuando están bien Bien pequeños Y nosotros le damos Herramientas A ustedes Y a cualquier persona Como yo le decía Ahorita Echen una liuretita Y ese Y donde quiera Escriba Los papás Empiezan a vivir También su mundo De ver Que el mundo Puede ser De otra manera Y que podemos Invertir nuestro tiempo De otra manera Con los niños Y aprenden A disfrutar De esas cosas A veces no saben A veces es que no saben Siguiendo esa línea Me fascinó Escucharlas Y le estaba Comentando aquí A la muchacha Que yo hago talleres Y hago talleres Especialmente Para padres Y que vengan Ahora también Con sus hijos Yo también Escrito con Georgina Empecé Simplemente Porque yo escribía Y escribí Y terminé publicando Y es importante Porque a veces He tenido la oportunidad De ir a escuela Y a veces yo veo Como que el maestro Tiene mucha carga Porque obviamente En su casa Los nenes No vienen Y no están preparados Pero no solamente No critiquemos Tanto a los padres Que a veces Me dicen Este Obviamente Cuando yo soy madre ¿Verdad? Pero yo veo A muchas amigas Mías que son madres Me dicen Oye El nene no viene Con un booklet De instrucciones De lo que Tienen que hacer Entonces Cuando yo Enseño A trabajar emociones Y convertirlas No importa Yo lo invito Y a la misma vez Me amarraste el papá O al abuelo Y es importante No criticar tanto Sino ser más Proactivo En nuestra sociedad Porque aquí Todos nosotros Vivimos en este país Y queremos Vivir en el país Así que vamos a hacer Un lugar mejor Un lugar mejor Y debemos evitar Que eres la perfección Y yo lo he notado Con mi nieto Porque yo me sentaba Me siento Con una tableta De esta Que usted busca Los números O lo que sea Y hago Yo no tengo Ningún arte Para dibujar Eso no está en mí Y hago cualquier cosita Para que me diga Lo que es Y yo pienso Que no lo voy a adivinar Nunca Porque está tan mal Y tan mal Y es Ice cream O esto O lo que sea Y yo O sea No busques perfección Busca Haces dos rueditas Y una cajita Y le pones un mito Y es el tren Y es el esto Y ellos aprenden Tanto De esas cosas Y lo ayudan A ver el mundo Desde otra perspectiva Además que el tiempo Que le dedicaste Que estás ahí Tú a tú Con él Es tan valioso Y lo van a No sé Como que lo van a atesorar Para toda su vida Porque mi esposo Le canta a ellos Y ellos tienen Ese lenguaje Entre ellos Y se inventan Unas canciones Ahí que Medias extrañas Y Pero ellos Yo oigo las carcajadas Y apenas uno Tiene tres años Y medio Y la otra Tiene dos Y esto Es una fiesta Para ellos Y de verdad que Si tienen padres Que están bien Amorados Y tú estás ahí En ciertas horas Pues también Puedes dar un poquito Para ayudarlos Porque no es fácil Tampoco Si yo le digo Una de las cosas Que hacen los papás En el laboratorio Que nosotros decimos Que tú estás cocinando Pero tú también Le puedes ir vistiendo Poner al bebé ahí Y le dices Y esto Y le haces Toda una historia oral Toda una historia oral Y ahí el bebé En el bouncer Y tú diciéndole Y ahora le estoy echando La salsa Y le baila Y le echa Y de momento Coges el paño De cocina Y le haces así Al nene Y el nene Muriéndose Y dice Sí María Mira desde que estoy Haciendo eso Es simple Se divierte Estamos juntos Estamos juntos Y digo No sabe todo Lo que está aprendiendo El colmado El colmado Y yo siempre pienso Que el lenguaje oral Es donde comienza todo Es como O sea Los pensamientos Los pensamientos Todo verdad Todo lo que tenías ahí Va florando A través de las palabras Bueno Le agradezco A las Conversadoras Esto Yo les prometí Que iba a hacer algo Un banquete Y a la verdad Que lo ha sido Me encantó Me encantó Y me encantó Ha sido fabuloso Le agradezco A Georgina A Teresa Y a María Que sacaran Este ratito Para compartir Con nosotros Tenemos unos regalitos Para ustedes Para Georgina Muy bien Gracias Elaina Gracias Quiero también Agradecer Al personal De la biblioteca De la BCBI A los estudiantes A Gabriel A todos Los estudiantes Que tenemos En la parte De atrás Que han Puesto su granito De arena Para que esta actividad Se diera Esta actividad Estuvo programada Para el 18 de mayo Y no pudo ser Por el apagón Así es que La tenemos hoy Y le agradezco A todos ustedes Por acompañarnos Y yo quisiera Que les demos Un aplauso Bien grande A las personas A las personas Muchas gracias A todos Y los invito A que pasen Por aquí Porque tenemos Unos piccolarios Y el café Está en la parte De atrás Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Tu libro De María Segunda Por la Y Y Y De María 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 De María